Cientos de habitantes del sector Guayana de Cantaura resultaron beneficiados con la recuperación del alumbrado público, pintura, desmanizamiento y remodelación de la cancha de cursos múltiples, el parque infantil, y calles de la mencionada comunidad. Esta iniciativa se concreta gracias al esfuerzo en conjunto del alcalde Daniel Aroméndez, con la dirección de servicios públicos, y la colaboración del Instituto del Deporte del Municipio Bolivariano General Pedro María Freites. Con el propósito de seguir llevando la mayor suma de felicidad posible, al pueblo freiteano fue celebrada una fiesta deportiva donde los niños, niñas, y adolescentes que hacen vida en el sector Guayana, disfrutaron de una amena y concurrida jornada, en compañía del mandatario local Daniel Aroméndez. Con la recuperación de estos espacios públicos destinados al sano esparcimiento de todos los habitantes del municipio bolivariano general Pedro María Freites, es posible garantizar la paz y fomentar la práctica de actividades deportivas que contribuyen a seguir generando la calidad de vida. Gracias a Nicolás Maduro y a Daniel Aroméndez, seguimos construyendo patria en revolución. Freites es territorio de paz.